¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Ah, 27. Respuesta incorrecta. Probámoslo de nuevo. ¿Cuántos años tienes? ¿22? Estoy seguro de que eso es lo que decía tu DNI, pero la respuesta de nuevo es incorrecta. Piénsalo bien. ¿Cuántos años tienes? ¿29? No. Estos no son los años que tienes. Estos son los años que has vivido. Pero esos años ya han pasado. Último intento. ¿Cuántos años tienes? Piensa bien en la pregunta, porque allí está la respuesta. Tener. Tienes los años que te quedan por vivir. Los que has vivido ya han sucedido. Ya sean lo. Tienes la capacidad de vivirlos a tope, de aprovecharlos, de que cada minuto valga la pena. Y ahora es un buen momento para pensar en ello. ¿Por qué estás a punto de estrenar un año nuevo? ¿Por qué viene con 525.600 minutos para que los vivas a tope? ¿Por qué dentro de un año, desearás haber empezado ahora? ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017! Gracias por ver el video.